Yo, María Jesús, te recibo al vino a mi José como esposo y te tiene entrego a ti y prometo ser fiel en la alegría y en la fe. En la salud y en la enfermedad y así amarte y amarte como mi amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.